Los permisos de uso firmados por la empresa de base establecen cuáles son los criterios para otorgar la concesión y explotación del sistema publicitario del subte a la empresa Static Sociedad Anoima. Ese convenio incluye el pago por parte de la empresa de un canon del 20% de la facturación de la empresa y el otorgamiento gratuito de 30 minutos por hora en subte B y 18% de la publicidad gráfica. Sin embargo, el gobierno de la ciudad le da todo el dinero que recibe en concepto de canon e incluso más para colocar propaganda en el subte, más propaganda de la que contempla el acuerdo. Bueno, para que tengan una idea, en enero de este año, enero del 2017, el gobierno de la ciudad le pagó a esta empresa, Static Sociedad Anónima, 1.397.138 pesos con 31 centavos por publicidad en el subte. Casi 1.500.000 de pesos en enero le pagó el gobierno de la ciudad a la empresa Static para publicidad en el subte. Publicidad que debería ser del gobierno porque la empresa es del Estado, es una sociedad del Estado. Dice la diputada Conde, el gobierno de la ciudad le da dinero a la empresa cuando debería ser la empresa la que pague por explotar el servicio. Es absurdo pero no sorprende. Tanto Rodríguez Larreta como Macri forman parte del gobierno de CEOs que se manejan con la lógica de favorecer empresas en detrimento de las arcas del Estado porque se sienten empresarios antes que funcionarios. Mientras vemos que en las escuelas las maestras denuncian que a los pibes le sacan el pan y les achican las porciones, el gobierno de la ciudad gasta miles de pesos en publicidad en el subte que no debería pagar porque es el mismo Estado porteño a quien le corresponde la explotación de la publicidad en ese medio de transporte. Un escándalo. Esto es muy importante lo que dice la diputada porque le sacan a los pibes el pan diciendo, bueno, las dietas, tenemos que hacer dietas, la alimentación saludable. Le sacan, le bajan las raciones, le achicaron las raciones de comida a los chicos, le quitaron el pan en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero paralelamente gastan un millón y medio de mangos en publicidad, que no tendrían que gastar, que debería ser gratuita. Bueno, negocios, negocios y más negocios.